Parque un poquito que… que este es un gigante de la que no lo hay A ver, que el grano que ya está Esa es la espinilla que ya está Que convence esta una ¿Vaya está Eh si ¿Vaya está esperando si no puede tomarme un lugar No sé oí. Oí están. Hay que esperar algo oí, Gracias.